Pá, saquemos uno, ayeli, yo te dejo a vos, dale, dale, dale. Denle, denle, denle. Ay, ni he jugado, ya voy para afuera. Comienzan ustedes, pá. Dale, ya salí, le voy a dar. sabe jugar quien va a comenzar ustedes rápido no hay mucho tiempo una mano una mano una mano una mano una mano una mano despacio despacio no, 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 no esa trampa no puede no puede rápido, 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 rápido ay, hija todas están iguales Dios mío buena elección buena elección es que este diablo tiene pacto dale bu dale bu fíjate vos ajá, ajá vamos Julio vamos Julio nosotros creemos a ti que la idea es que dale bu ay, ay, ay ay, ay, ay eso, Julio ay, ay, ay vaya uno de ustedes vaya les voy a dar un consejo chicos se trata como esto es de equipo no se trata de afectar a su mismo equipo así no se vale verdad ustedes tienen que estar en un nivel si se vale a nivel entonces tiene que ser así no, no se puede el primero que toque es acá el primero que toque es acá vaya no, no, no ella puso la regla de ella el primero que toque es al hombre ya que si vos apretas este este va a sacar ya no te puede arrepentir a nivel a nivel de la línea 40 dólares en rueda no toque no toque a papá el primero que toque es que saca el primero que toque es acá apurante bueno, cada quien está jugando cada quien va a ser lo que quiera cállese eso equipo apóyelo eso equipo cállese dale panzón tú puedes dale que ahí fue bien dale que acá también hay un plato de mí ha sido muy tocadora para porcaño y lo tantiaron ya perdí vaya ojalá sea lo que vos digas tranquilo no te desconcentré dale hacer lo tuyo si, decirlo que no pudiste amenazar bien pero que te valga olvidar este trago amargo vos concentrate en el pedacito en el pedacito en el pedacito vamos sugar vamos sugar dale sugar dale sugar eso sugar yo como sea puede ser rápido uno por uno si no ha pasado puede pasar cualquiera no toques no toques no toques no toques no te hagas caso julio voy a tocar que vos quieras hombre ya tocó está bueno está bueno está bueno está bueno esa era con una mano una mano una mano vamos vamos chicas muy bien todo pero mire que y tú si pongámosle equilibrado porque nosotros nos vamos con la gente eso ahí yo bueno 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 se va saliendo la línea ajá ahí 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 va siguiente vamos mire ay hombre no el que toque el que toque con una mano puede ser también así y si no tope la ya pasó no espéreme 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 si la jocelyn no ha pasado y vos ya vas la segunda entonces para qué están todos pues no porque como dijo vamos a ir otra vez como que no ya había pasado una vez o no jocelyn pero si va el orden vaya entonces se va ahorita el orden se importa así como comenzaron hija el de en medio hay acuérdense que que no 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 usted debe que cada quien no hagan hombre ay quiero algo caliente ya la botala quiero la ahorita la voto para el 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 perdón donde aquí 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 equilibrado la orilla la orilla la orilla ahí cabal sale ahorita van bien hombre no tiene que preocuparse por nada vaya siguiente va hoy si va no vele hoy puede cambiar pero la próxima no 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 vamos a botar la nuestra mira va parranda mía la presión y si sale sale si está todavía con eso póngalo en una posición que nos ayude y se le cae se le cae a la tira al baño de todos vamos alejandra eso es que no dejen que le digan hija así como así como puya a la a la a la a la moto la moto con la uñita no creo mi equipo de la orilla no tanto todavía en medio ¡Botalo! ¿Usted no me puede dar una oportunidad? Apúrese, no, no. ¿Cuál era usted? Este va. Pues déjale, puedes. Listo. Confía en Jesús. Quiere que te hagas tiempo. Confía en Jesús. Y una tierra para acá. Jajaja, cabale, no peor. ¡Botalo! Una mano, Alejandra. ¡Ay! 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 Ya te metí en problemas. Ya se metió en problemas. No, no, no. Yo nunca me rindo. No, no te rendí, pero te has metido en problemas. Bien, hasta acá, Ale. Dos, dos, dos. ¡Fuerza! ¡Esa! ¡Una movilita! Pues sí, pero todo. Ale, va bien, dale. Seguí dando vueltas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no me vean así! Te has metido en problemas, hijas. Creo que cayó. Ya habéis metido en un gran problema, Alejandra. ¿Un solo? Un solo salón, dale. Es una tarjeta, Alejandra. Dale, dale. Dale, dale. Ese es el que tiene todo el peso. No hagas caso. Vos podés, ale. Vos sos una guerrera. Vos sos una guerrera. ¿Vos sos una guerrera? ¿Vos sos una guerrera? Sí. ¡Estás fregada! ¡Ese también son brazos! ¡Se ve fácil! Esa por esa con meequipo. No, no hagas caso. Ves y decirle que está como vos. ¡Tamos! Bien dura. De sacar, de sacar, de sacar. ¡Jajaja! ya veo que cayó ay Alejandra, Alejandra que fuiste a hacer hija mía ay que era día lluvia oh my God Alejandra que te pasó que te vas haciendo esta es verdad no como me duele un solo di una vez lo malo en tener uña ya lo moviste dale dale ya me agujas ya está tocando la tarjeta dale 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 di un solo ay Dios mío ay Dios mío